¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Aquí en Ivory estamos en Fallout 4, en nuestra séptima o octava parte, no sé, no tengo muy bien contadas las partes. Pero bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser mirar a ver si tenemos algo muy interesante. A ver, hablo con Preston Garvey y vuelve a la comisaría de Cambridge. Vamos a ver con Preston y vamos a hacer siempre invicta. Así que, como siempre, bueno, tenemos que irnos a Sanctuary, que está aquí Garvey. Sí. Y perfecto. A ver, las tabletas automatizadas seguirán y atacarán a nuestros enemigos de forma implacable, pero a los dos se pueden reprogramar desde un terminal informático cercano. Pero si te ponen... Ponéis un plano, ponéis aquí una torreta y detrás ponéis el ordenador. Yo tengo que romper la torreta para poder pasar, porque no hay puerta trasera. Es... bueno. ¿Qué se hace? Si ves una calavera junta al nombre de un enemigo, significa que establez niveles por encima de ti y te puede costar matarlo. Eh, sí, no, eh. No me hecha. Algo te une a este sitio, criatura. Tu energía. Sí, mi... 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 Sí, mi... Sí, mi... Ah, ya no. Pfff. Creía que eran dos... No te ofendas por la situación. Estúrgez. 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 Al menos no llueve. Sabía que Estargez encontraría algo con lo que ocuparte. He acabado con los necrófagos que hostigaban ese asentamiento. Me alegro de oírlo, general. La vida ya es lo bastante dura como para preocuparse por tener necrófagos en casa. Tengo que hablar contigo de otra cosa. Por fin podemos empezar a pensar en algo más que en sobrevivir. Bueno. He crecido lo suficiente como para tener problemas de comunicación con todos nuestros asentamientos. No está mal. Y tengo una solución. Creo que es hora de recuperar el castillo. Era el cuartel general de los Minutemen antes de que yo naciera. Bien fortificado, bien ubicado. Y lo más importante, dispone de una potente emisora de radio que podemos usar para transmitir a toda la Commonwealth. Parece justo lo que necesitamos ahora mismo. Pensé que la idea te gustaría. Entonces debería reunir una fuerza de asalto cerca del castillo. Sí, adelante. Exploraremos un poco y nos reuniremos delante del castillo. Nos vemos allí. Bueno, como ya he dicho, vamos a ir a por siempre invicta. Es decir, a aquí. Y el castillo para el siguiente vídeo o el otro. Mola un montón ese modelo. Está muy chulo. Imaginaos vuestra cero de armadura portando a esto. Ya hemos llegado. Lo que voy a decir es que es Cambridge. A ver... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no. Bueno, voy comentando... Ser de Armandada Cero no influye en nada. Al parecer solo son misiones. Decima misiones para hacer. Me alegro de verlo sano y sano, señor. ¿Ha habido suerte? Misión cumplida. Queremos el transmisor. ¡Por fin! Buenas noticias para variar. Buen trabajo, señor. No he sido curioso. Ese tío, un coño de mierda. ¿Qué te parece? No te preocupes, he estado en el ejército. Perfecto. En ese caso no hará falta que te suelte un sermón. Así que iré directamente al grano. A los que están a mis órdenes solo les pido dos cosas. Sinceridad y respeto. Tienes que obedecer y comportarte. Si te doy una orden, la obedeces. Así de sencillo. Antes de que te mande con Halen y Riz para que os ocupéis de vuestras tareas, queda un último asunto. A partir de este momento te otorgo el rango de iniciado. No es más que un rango de instrucción. No se me permite otorgar rangos superiores. ¿No me puedes ascender por encima de iniciado? Eso solo está al alcance de un maestro. Después de poner en marcha el transmisor, llamaré para ver qué puedo hacer. Gracias. Vale, eh... Serán todos fuertes... ¿Entonces Riz te sigue dando de lado? ¿Por qué me detesta? ¿Qué va a detestarte? Riz lleva la hermandad en la sangre. No le importa nada más. Es su familia. Toda su vida. Si aparece en escena cualquier otra cosa y se interpone, la aparta de un empujón. Guardo. Por cierto, ¿hay algo entre vosotros dos? Eso no es asunto tuyo. Bueno, voy a hacer un corte y cuando lo consiga volvemos. Así que hasta ahora. Bueno, ya está. Ya lo hemos conseguido. Solo acabo de decir cuando me enrolé. Así que no habéis perdido nada. Riz fue mi responsable. Me acogió bajo su protección y me enseñó los trucos del oficio. Pensé que había algo más entre nosotros y le pregunté si él sentía lo mismo. Me dijo que lo único que le importaba era la hermandad del acero y que en su vida no cabía nada más. No volvimos a hablar del tema. Mira, tengo que volver a mis asuntos. ¡Dios! Si te preocupa, Riz, tú insiste. Acabará entrando en razón. Y bien, ¿te animas a emprender tu primer encargo? ¡Claro! Adelante. Genial. Deja que te explique lo que debes hacer. Una de las labores más importantes de la hermandad es recuperar y conservar la tecnología que se perdió cuando cayeron las bombas. Tengo una lista de ubicaciones con artefactos que necesitamos que recuperes para que los escribas puedan catalogarlos y estudiarlos. Ten. Esto debería cubrir toda la información necesaria para encontrar tu primer artefacto. Buena suerte y ten cuidado. Bueno, pues... hemos conseguido algo más de ella. A ver qué más dice. Escriba a Haylen. Ten cuidado. Encontrar el artefacto puede ser tan peligroso como traerlo. No podemos permitirnos que se rompa durante la operación. Y... ¡Claro ya no! A ver. Venga, desembucha ya. ¿De qué vas? ¿Que de qué voy? ¿Y eso? Por lo general calo a la gente a la primera. Pero contigo es diferente. Y me está sacando de quicio. ¡Prega! Venga, es militar. Te gusta ir por tu cuenta. Por eso no entiendo por qué te quedas. Si ya tienes lo que querías, ¿por qué no te largas? ¿Qué puedo decir para que te fíes de mí? No puedes decirme nada. La confianza se gana con las obras. Ni más ni menos. Mira, voy a dejar de darte la brasa porque Danz se fía de ti. Pero como te pases de la raya y pongas en peligro a mis hermanos o hermanas, te arrepentirás. Y entonces, ¿vas a hacer ya el encargo? ¿Cuál es tu problema? Mi problema es que no te entiendo. Sales de la nada. Acabas con unos cuantos salvajes y de pronto te codeas con el paladín Danz. No sé si vas en serio en tu compromiso con la hermandad o si solo estás haciendo tiempo hasta encontrar lo que andas buscando. En cualquier caso, hasta que no cuentes con algunos encargos de estos en tu haber, no te voy a quitar ojo de encima. ¿Y ahora? ¿Empiezas ya o qué? No lo tengo claro. Eh, todos tenemos que cargar con nuestra responsabilidad. Si eso significa que tienes que pringar para cumplir tu parte, más vale que te vayas acostumbrando. Y ahora vete aclarando y avísame cuando puedas ponerte en marcha. Alente de la rulla. Bueno, ¿te has preparado ya para la misión o qué? ¿Cuál es tu problema? Mi problema es que sales de la nada. No sé si vas a... ¿Empiezas ya o...? Adelante. Pues escucha, te guste o no, uno de nuestros deberes más importantes es limpiar la basura de la Commonwealth. Estoy hablando de mutantes, necrófagos, sins, las abominaciones que causaron esos condenados cerebritos cuando empezaron a manejar sus juguetes. Esta operación es sencilla. Te voy a enviar a un objetivo y vas a exterminar a todo bicho que se haya instalado ahí. Ahora vuelvo. Aquí estamos, siento la pausa, pero me había surgido una cosa. Vale. Vale. Ahora. Pues vamos a hacer la misión de la chica. No se me ha quedado mejor. No se me ha quedado mejor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Si en este juego estuviese la opción de reparar armas, que no se que nos han hecho en este, pero bueno, este es mucho mejor según mi punto de vista porque podríamos hacer cosas chulas, aparte de lo que es la modificación de armas en sí, podríamos comernos más la cabeza, seríamos más cuidadosos al usarlas, pero bueno, eso ya también depende del cómo. No queda. A ver, aquí hay otro rastucho. No, 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 no... Pero, de verdad que no pueden tener ya cosas como el Palmas y cosas así. Bueno, ¿qué? Joder Bueno, ¿qué hay que hacer, eh? Eso es, ir al sitio y matar todo lo que te encuentres, hasta que te viene el que has acabado. Numero... Musculine y el Radex. La musculine nos hace... bueno, no es que nos haga falta, pero es útil. Uy, ya las cosas con silenciador sí son más útiles. Pero no, no merece la verdad esto. Eh... No creo que pueda abrirla. Experto. Joder. Bueno, teníamos un nivel, ¿no? A ver que nos podemos subir. Bueno... Perfecto. Es una mala acción, bueno. O sea, que importase mucho. Es decir, en el yermo... Si el perro se quita de en medio... Si el perro se quita de en medio... Si el perro se quita de en medio. Si el perro se quita... ¡Ponciencia, señor! ¡Ponciencia, señor! ¡Ponciencia! Bueno, eh... Si os salen rojos muchas acciones... Excelente. ¿Eh? Bueno... Eh, si... Les he olvidado porque estoy concentrado en no cargarme al puto perro Ah si, las cosas que salen en rojo Básicamente son... Que te van a dar mal karma Como en este no hay karma, son malas acciones y pueden afectar a otros Un intento mas, o si no corte Ver... Beast... Line... Eh... Eh... Drink... No... Pues... Para mi que... Si, tengo que corte Así que... Ahora volvemos Bueno, ya lo tenemos Contra el protector, activamos las unidades Y ahora seleccione el modo de personalidad Y vais a seleccionar... Sanitario Sanitario da igual si os voy a pegar, si os voy a hacer lo que queráis Que da igual La cosa es que no os van a molestar No oscura Pero bueno Vamos a tirar algo rápido Yo creo que... Ya hacía falta aunque se ha robado su rada Bien... También le da igual que pase los toniquetes Es decir... Todo le da igual Lo que es... El... Llegará a la plataforma... Men... Dentro de... Minutos... Por favor... Alénese de las vías... No vean Uh... ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, volvamos con ella. ¡Claro! Voy a intentar llevarnos bien con ella. Voy a ir a una zona, localizar la tecnología y traerla hasta aquí, sana y salva. Afirmativo. Perfecto. Aquí está la ubicación. Vamos. Me gustaría hacer alguna intriga y algo así con ella, pero no... Ten mucho cuidado ahí fuera. Creo que no somos los únicos que buscamos esos artefactos en la Commonwealth. Y bueno, caballo de Rhys. Más vale que traigas buenas noticias. Creo que ya está todo. Si no lo sabes tú, ¿cómo lo voy a saber yo? ¿Por qué no vuelves cuando lo tengas claro? Madre de la... Mejor que esté despejada esa ubicación. Afirmativo. Sí, porque no lo capulla. Sigue así y lo mismo empiezo a confiar en ti. Ten, toma. Si no te gusta, te aguantas. Hay que limpiar muchas otras posiciones ahí fuera. Cuando quieras hacer otra operación, ya sabes dónde encontrarme. Cuando quieras. Buena respuesta. Tienes los detalles en el mapa. Vuelve cuando la zona esté despejada. El nivel. Bien, bueno. Espero que haya gustado. Siento que eso se ha demasiado corto. Porque no haya estado como siempre. Me lo agudré un poco a la cabeza. Y se me está yendo la luz. Así que... Lo siento y hasta ahora. Adiós. Adiós.